La semana estuvo buena porque con victoria es especial, se trabaja distinto, se corrige los errores también, pero distinto. Un partido duro, una revancha para nosotros. Lo bueno es que como te digo, ganamos el partido anterior y se va con otra cara. Eso es primordial, ir con ganas, ir trabajando con cosas positivas. Entonces, como te digo, es una revancha para nosotros y lo vamos a tomar así como tal. La verdad que es siempre bueno hacer goles, lo estaba buscando hace tiempo, pero como te digo, primero lo primero, primero marcar, primero que el equipo no reciba goles, que no da la libertad de llegar al ataque mientras se pueda y bueno, por suerte se dio. También estábamos los dos laterales en ataque en la jugada de gol y un poco vino, no se puede hacer, pero bueno, también íbamos ganando y tenemos la soltura de ir al ataque también cuando uno se va ganando, tiene más confianza para poder llegar más al gol. Sí, un partido reñido, apretado, la cancha es chica, me estaban contando recién, pero también en Uruguay hay canchas así apretadas, chica, que se caldea un poco más y eso es un partido bueno para jugar también. Primero que nada, siempre tenemos la obligación de ganar, o sea, acá o allá, pero como vos decís, no hemos ganado fuera y creo que es un punto que tenemos flojo y que tenemos que mejorar. Yo creo que ellos juegan bien, tienen un buen manejo de pelota, entonces creo que tenemos que tapar los circuitos más que nada a mitad de cancha, estar bien parado atrás, que los goles que no hicieron acá, me acuerdo que creo que los dos fueron de contra, que salimos a buscar el partido, entonces no dar ventaja, no dar espacio, estar siempre apretadito y juntito, marcando todos juntos, que creo que ese es el detalle. Creo que la idea era la misma, ir al ataque y ganar, y como te digo, los goles fueron más que nada de contra por la desesperación de ir a buscar el partido, no fue porque hubo un desorden como tal, sino que a veces hay que tomar riesgo atrás cuando se va perdiendo y creo que fue eso lo que nos pasó. Es bueno que los delanteros hagan goles, ellos viven del gol y si no hacen goles siempre están enfuscados, te das cuenta y cuando hacen un gol están distintos, y bueno, para nosotros es bueno que ellos, como te digo, hagan goles, estén contentos y estén motivados, porque el gol es motivación para ellos. Sinceramente trato de no mirarla, no mirarla mucho, o sea, después de cada partido sí obviamente que uno la ve y aparecen en las redes sociales, pero trato de no mirarla por eso, porque yo creo que tendríamos que estar mucho más arriba, pero bueno, adaptarnos a donde estamos y trabajar en base a eso, para seguir creciendo y llegar a la recta final de la mejor manera, que el objetivo siempre va a ser el mismo, por más que estemos octavo, séptimo, obviamente que tenemos que estar más arriba, pero el objetivo siempre es el mismo. Sí, mucha, mucha, como te digo, en defensa, estar bien parado, ser un equipo compacto, no dar espacio, ventaja en la mitad de cancha, que ya tiene un buen manejo, como te digo, así que hemos trabajado en eso.